Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a este tu canal, mi aula creativa. Hoy, el día de hoy, leeremos un cuento que se llama Monstruo de colores. Esta es una historia original y muy divertida, ya que enseña a los niños a tomar conciencia de la existencia de las emociones. Identificar las emociones como la alegría, tristeza, rabia o enfado, miedo y calma. También a conocer la definición de cada una de las emociones, saber cuáles son las principales manifestaciones de cada emoción. Reconocer cómo se sienten cuando tienen cada una de las emociones y aprender a gestionar y a manejar las emociones exitosamente. Empecemos. El monstruo de colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lío con las emociones y ahora toca deshacer el embrollo. ¿Será capaz de poner en orden la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la calma? Este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido. No sabe muy bien qué le pasa. Al caminar va dejando estelas de colores. ¿Ya te has vuelto a enredar? No aprenderás nunca. Menudo lío que te has hecho con las emociones. Así, todas revueltas no funcionan. Tendrías que separarlas y colocarlas cada uno en su bote. Si quieres, te ayudo a poner en orden. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. La alegría es contagiosa, brilla como el sol, parpadea como las estrellas. Cuando estás contento, te ves amarillo. Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo. Y no te apetece hacer nada. La tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Cuando estás triste, te ves azul. Cuando estás enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en otros. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego. Que quema fuerte y es difícil de apagar. Cuando estás enojado, te ves rojo. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa. Y crees que no podrás hacer lo que se te pide. El miedo es cobarde, se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Cuando tienes miedo, te ves negro. Ay, y cuando estás en calma, respiras poco a poco y profundamente te sientes en paz. La calma es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento. Cuando estás calmado, te ves verde. Y ordenadas funcionan mejor. Ves que bien, ya están todas en su sitio. Amarillo, alegría. Azul, tristeza. Rojo, rabia. Negro, miedo. Verde, calma. Estas son tus emociones. Cada uno tiene un color diferente. De pronto, el monstruo se puso rosado. Pero, ¿y ahora? ¿Se puede saber qué pasa? Fin. Bueno, amiguitos, eso ha sido todo por hoy. Si te gustó este cuento, regálame tu like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. Y de esta manera conoceremos este cuento todos juntos. Conmigo será hasta la próxima y que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!